Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y como pueden ver aquí tengo la película de avengers infinity world en edición blu-ray con dvd de la película que pude adquirir a recientemente en la tienda walmart aquí no tiene el precio se lo tuve que quitar porque tenía por aquí unas unas cintas que hay walmart le puso a la película entonces se las quite antes de hacer este vídeo y de paso le quite y el precio pero la película tuvo un precio de 329 pesos desconozco el precio en el que se encuentra en otras tiendas pero normalmente en otras tiendas estaba ligeramente más cara de los precios que maneja walmart bueno esta es una de las dos ediciones que tenían ahí en la venta la otra edición era la que únicamente incluye blu-ray pero yo decidí irme por este que incluye el blu-ray y el disco dvd porque ya muchas de las películas de marvel que tengo son de este tipo de edición como pueden ver tiene aquí esta esta portada con todos los personajes y algunos están plastificados así como el el título y tiene todo un marco rojo la edición que incluye sólo el blu-ray es un marco amarillo aquí te les muestro el costado donde está el capitán américa y de este otro lado también está el capitán américa y ahora sí vamos a la parte trasera con esta breve sinopsis las capturas que tiene de la película y el contenido extra bueno en el disco uno es el blu-ray de la película más material extra que incluye ver película con introducción de los directores joe y anthony rousseau cortometrajes extraña alquimia y el loco titán y mucho más y el disco 2 es el dvd de la película más material extra no especifica qué material pero supongo que es el mismo que incluye el blu-ray y en cuanto a especificaciones técnicas vemos que la película está presentada en unos 78 aunque yo creo que esto es un error porque últimamente he notado este error en las películas de marvel pero en realidad no es otro tipo de presentación pero tal vez me esté equivocando ahorita no recuerdo muy bien cómo se presentó en el cine pero según yo era de otra otro otro formato tiene audio en inglés español y subtítulos en inglés y español entonces retiramos el slip cover sólo que está algo pegado a ver vamos a ver bien pues tuve que hacer esa pausa porque por ahí este estaba algo pegado por esta cinta que le puso aquí walmart pero pues vamos a hacer ya el unboxing listo la parte trasera pues no se las mostré pero aquí se las dejo aquí especifica un poco más del material extra y ahora sí vamos a ver la edición que incluye pues dos discos nada más sencillos como ya nos tiene acostumbrados disney el dvd es blanco y el blu-ray en color azul lo que noté es que en esta ocasión la caja es ligeramente distintas me parece un poquito más gruesa de lo que acostumbra a traernos disney de los estuches que nos trae disney en sus películas esta caja yo la noto de diferente no sé para los que la tengan para ver si si coinciden conmigo sería lo único digamos distinto en general lo demás pues va sigue básicamente la misma línea y pues ya tengo ahora sí este peliculón del universo cinematográfico de marvel únicamente me faltarían las dos películas de ant-man y ahora sí ya tendría todo el universo completo en blu-ray pero pues éstas las conseguiré ya después ya espero encontrarlas en alguna tienda y se las estaré mostrando bueno pues éste sería todo por este vídeo unboxing y hasta luego